Gracias por ver el video 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 Se me está olvidando lo que nos dice el controlor Es fundamental checar lo del servicio eléctrico Incluso en redes ya supuestamente Digo supuestamente Perdón, voy a quitar supuestamente En redes adecuadas a instituciones como la nuestra A veces hay problemas, ¿cierto? En cuanto a las cargas Al tipo de redes, etc. Habrá que checar con algún especialista En redes electromecánicas O en redes eléctricas Porque incluso nosotros ya tuvimos problemas Con la alta sensibilidad del equipo Y hay que cambiar E incluso este mismo procedimiento Que menciona Es lo mismo que tiene que hacerse Sobre la red eléctrica Es que va de la mano El verificador Bueno, el proceso También de instalación de eléctrica ¿Qué es? Tú contratas al... Vas a CFE Y te da al listado de verificadores Y de empresas El verificador Primero verifica planos Y después verifica Instalación de eléctrica Fisca Y hace la solicitud a CFE CFE emite factibilidad Si no es factible Hay que hacer las correcciones Si es factible Te da donde te alimentas Y después vuelven a revisar Para darte ya En la fecha de conexión ¿A qué voltaje van a trabajar? 220, ¿no? Esa 220 Todavía está apoyado 220 Generalmente tomógrafo Resonancia Te le doy a 380-440 440 Pero eso implica El asunto del transformador Y el ajuste a X ¿No? Pigo porque acabamos de pasar Sí Implica costo Y implica tiempo Sí Lo que pasa es que Muchos no lo ven Mira Todos los que suministran Ese equipo eléctrico Electrónico Ellos Emiten un certificado De calidad de energía Mandan a una empresa Que ellos contratan Y desde el transformador Miren el importaje Impedancia CUAS Se vienen acá Llegada salida Si se pueden Hacer con el ¿Cómo se llama? El DIPER En el transformador Lo ajustan Si no Hay que hacer una revisión Otra vez O sea Todo ese proceso Es el que se sigue Y no estamos hablando De una semana o un mes Lo estamos diciendo Precisamente por los tiempos Se están comprometiendo Sí Pero para que Que sepan Porque sí Inclusive Sí 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 Cambios en la junta Del transformador Del damper Si no te alcanza Tienes que hacer ajustes En los calibres Pero es importante Que se va Lo importante Que sea trabajando A la par Como usted dice En todo aspectos De queso a la región A la región De Conyuca Hasta allá Hasta Teipan Hasta allá Hasta Coahuayucla Todo hasta allá ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí No está funcionando Porque el evento Está en la región Tiene mucha pódroma para allá Pero no se puede hacer razón No se puede hacer Nastógromo 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 Así es Si se cumplen ahorita Los compromisos ¿Cuál sería La problemática Que nos iríamos A la que nos iremos enfrentando Para darle pronta solución? Sí Sí Con la buena voluntad Del director Del Instituto de Cancerología La presidencia El ayuntamiento Y la Secretaría de Salud Igual que planean Entonces somos Cuatro grandes equipos Para que realmente No se Ni bloqueen Ni se Este Haga más tardado Esta entrega No haya contratiempos Que todos estemos coordinados La función De esta clínica Era tan importante Para otorgar La Costa Grande Y que van a hacer De atribar Esa es importante Es la primera En el estado Imagínense Qué orgullo Qué orgullo Para nosotros Como administración Para el gobierno Que deslejar Ese precedente Pues espero que estemos Todos completos Para el 12 de junio Para la entrega Esa es la hora Sí, yo pienso que sí No te estoy No te komt No te No te No te No te